Bueno, en primera instancia, enfáticamente señalar que no hay ningún pago indebido. Se han pagado en marco a la jurisprudencia, en marco a la primacía de la realidad, en marco a la legalidad y sobre todo el principal criterio es para beneficiar a más de 300 familias a nivel regional. En vez de revertir este presupuesto, que es una específica restringida, no destinable a deuda social, específicamente para esos conceptos, hemos autorizado el pago respectivo. ¿Por qué la cifra, digamos, bastante llamativa? Es porque este pago se había suspendido a partir del mes de mayo y mi persona ingresa el mes de junio como director y yo todavía suspendo este tema de que no se realice ningún pago. Sin embargo, los trabajadores administrativos y también trabajadores particularmente han judicializado su proceso y hay pues alrededor de cuatro sentencias ya consentidas y cuatro sentencias que el mismo Poder Judicial le ha dado la razón en marco a los decretos de urgencia, decretos supremos que existe, le ha dado la razón al trabajador administrativo para que pueda ser parte del beneficio de este recálculo. Entonces, lo mismo han presentado nuestros trabajadores de los institutos y que están con una medida cautelar y también con una demanda admitida. Esto lo hacemos y son responsables de las acciones que se hagan dentro del marco de la transparencia a fin de evitar reversión de fondos y el otro detalle pues de multas que normalmente puedan acarrear. Recordemos el caso de salud, ¿no? Hay una deuda del 2012 en la cual por cuestiones de 5 millones que inicialmente era pues el monto, por tema de multas e intereses se han elevado hasta 11 millones. Y naturalmente ese pasivo también como director regional hemos y estamos solucionando. Entonces, siempre hay que ser diligentes en los procedimientos y sobre todo pues entender de que las decisiones se hacen en el marco técnico, en el marco normativo, en el marco legal y sobre todo en beneficio de más de 300 familias de los trabajadores administrativos que presiden pues un honorario de 500 nuevos soles. Tenemos acá el informe legal, la 079, en la cual pues establece decretos supremos la 051, el decreto también supremo 025, el decreto supremo 264, también hay un decreto supremo 073, el decreto de urgencia 090, 96, 73, 97, 011, también hay una resolución directoral la 1348 del 14 de mayo del 2019 de la dirección regional de mi antecesor que ha firmado para que se pueda brindar este tema de pausa. O sea, el argumento legal existe, además existe la jurisprudencia. Hablábamos de mandato judicial, es correcto, hay trabajadores que particularmente han exigido este derecho y han judicializado y el Poder Judicial pues les ha dado la razón para que se pague estos conceptos de movilidad, de refrigerio y de desempeño al cargo. Y aclarar en general, este tema de movilidad y refrigerio no es más que 5 soles que se reconoce a nivel mensual. Es decir, por los 12 meses el trabajador administrativo en marco a la normatividad de 1990 son reconocidos con 60 soles a nivel anual. El grueso de porcentaje se refiere a un bono de cargo de desempeño. Entonces no tiene nada que ver, nosotros también hemos sido bastante diligentes en nuestras acciones y acá el tema de la transparencia siempre cala en nuestro actuar. Yo considero que el Transfondo es más político porque estamos entrando en una recta electoral y en una afrenta naturalmente de ataque al partido.